¡Vaya frase! ¡Dale! ¡Vaya! 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 Esto que ha hecho conmigo, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Cuando yo hablo contigo, hay que más temblaba mi rico corazón. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Tengo la puerta entonada. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. Y la que estoy prisionero, no tiene perdón de Dios. 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 Y en este paro, trajo aquí el levo, ni yo, ya la vengo a ver, la gente ahí, tengo paseo, de mi hijita a la cinta. Gracias.